La presión que nosotros vemos está cargada de todo, descargada, descargada de todo. Pero se le llamó la regla del piso porque las personas que vienen a Salos que mandan a hacer esta iglesia cuando construyen, empiezan a meterle motivos indígenas, o sea, motivos sobre el lugar. Por ejemplo, tenemos a Santiago Catamoros, que es el que está a la mano izquierda, y tenemos especialmente la sirena. Esta iglesia es la única que yo he visto. Sirena, sirena, sirena. Todas las fotografías de la iglesia que dice el mundo que tiene sirena. ¿Dónde está la sirena? Acá viene, en la puerta llena, acá llena. Tocando las guitarras, la guitarrita. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de la sirena y por qué es único? Uno, en la tradición religiosa, las sirenas están concebidas como parte del mal. Recuerden que las sirenas son mujeres peces, mujeres con cuerpo de pescado, forma de mujer, que atraen a los pescadores con canto para ahogarlos, para que las embaracaciones naufragan. Entonces, las sirenas están vistas en el momento dentro de la tradición religiosa como algo malo. Pero este sincretismo que podemos ver en este pueblo de pescadores hace de que las sirenas estén allí, ¿eh? Es realmente, las personas que ya hemos venido con unos profesores, arqueólogos, que también tenemos, y vemos que la gente se queda totalmente impactada, ¿no la van a encontrar en otro lado? Sí, claro, pero también en el norte, en el Perú, pero también hay estas sirenas en el sur, en Cusco y en algunas que ya sea el de Puno. De las leyendas también hay las sirenas allá, de una conversión, de lo que viene a ser algo religioso, algo sacro para el mundo andín en esa parte del altiplano peruano. Entonces, ver las sirenas aquí, en el norte, es un poco también, digamos,